Efectos. La primera reacción suele ser desagradable, vómitos, mareos. Luego, durante dos o tres horas, el sujeto percibe una intensa sensación de placer, flash, sedación y euforia y alivio de cualquier malestar o tensión. Además, experimenta sequedad de boca, contracción de la pupila, pérdida de apetito y depresión del sistema respiratorio. Descienden el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la tensión. Los efectos de la heroína no son los mismos al inicio del consumo que una vez generada la dependencia. En el primer caso, el motivo para administrarse la droga será la búsqueda del placer. En el segundo, el consumo se produce por necesidad fisiológica. Es decir, el opiáceo se convierte en un poderoso refuerzo para su consumo. Riesgos. Con el uso continuado de la sustancia se producen alteraciones de la personalidad, trastornos de la memoria, de ansiedad y depresión y la posibilidad de generar una dependencia que hace que toda la vida del consumidor gire en torno a la sustancia. Además, se producen numerosos problemas físicos. Alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, estreñimiento severo, dolencias cardiovasculares, complicaciones pulmonares, alteraciones hepáticas y renales, problemas dentales, patologías ginecológicas, ausencia de deseo sexual, impotencia. La pureza de la heroína suele ser baja al ser adulterada con múltiples sustancias, a veces perjudiciales. Además de esto, la inyección y la falta de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y alimenticios justifican la gran incidencia en los heroinómanos de llagas, abscesos y procesos infecciosos como hepatitis, neumonías o sida. Por último, el consumo crónico de la heroína puede conducir a serios déficits en el ámbito social del individuo, la desestructuración familiar, desempleo, ruptura de relaciones interpersonales y caída en la marginalidad.